Saludos, yo soy Miguel Ángel Hoy es jueves 26 de septiembre Ya entramos en otoño Está haciendo un calor bastante fuerte Según la temperatura va a subir a 92 Y va a comenzar a bajar Así que son los últimos días de calor Aquí en Colorado Ya en las montañas ya ha caído un poco de nieve Los árboles han comenzado a cambiar el color de sus hojas Unas están como color naranja Otras como color rojiza Dependiendo del tipo de árbol Así es como cambia el color de las hojas Está bien bonito No sé si vamos a poder salir este fin de semana a algún lugar Y tomar algún video por allá Por el momento es lo que tenemos Aquí en la ciudad de Aurora Esta es la 16 avenida Vamos a doblar por acá Ya comenzaron a caer las hojas De algunos árboles Algunos árboles Ya hace unas semanas comenzaron a cambiar el color de las hojas Y comenzaron a caer Aquí la gente recoge todas las hojas Y las mete en una bolsa que parece en calabazas Porque después viene Halloween Está tranquilo el día de hoy Poco tráfico Tal vez porque estas son calles aledañas No son las principales Ahí se alcanza a ver en algunos árboles Que están Ya las hojas De color Naranja o amarilla Por aquí hay unas casas Este Que tienen un membrete Reconocido como antigüedad Patrimonio de la ciudad Y del estado Vivieron algunas personas Que tienen que ver en la historia de la ciudad de Aurora y Colorado Hay unas casas Como les dicen Como Reconocidas por la historia Que ahí vivieron algunas personas Que hicieron algo En la historia de Colorado Estas saben Y la ven de aquí enfrente Tiene muchos años Que está por acá Ya que aquí desaparecen los negocios Y aparecen otros Ya saben El sistema aquí es diferente Está la La Monbi o Boulevard Es una avenida O Boulevard Que diga Una Boulevard Que viene desde Desde la Colorado Colorado Boulevard Donde Donde termina esta calle En la ciudad de Denver Es este Donde está el museo Y el Zoológico de Denver Colorado Está por ahí